¿Saben ustedes qué es Ofiuco? Pues, aquí tenemos la respuesta. Fernando. Así es, Iván, porque, bueno, tú y yo éramos Libra y ahora somos Virgo. Y Lourdes dice, ahora mira, yo la leo y ahora soy cáncer. Bueno, está conmigo Casandra. ¿Qué está pasando? Realmente aparece este símbolo, este signo zodiacal. Ahora son 13 signos zodiacales. Y solamente, este Ofiuco es para los nacidos del 15 al 30 de noviembre. No, del 30 al 17 de noviembre. Ok, del 30 de octubre al 17 de noviembre. Mire, Ofiuco sale del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Ok. Pero le quiero comentar algo. Es decir, ¿por qué ocurre? No, Ofiuco es una constelación, ¿no? Que, este... Bueno, aquí tenemos, para que la gente vea un poco cómo quedan los signos zodiacales. Por ejemplo, Aries, ahora iría nada más... Exacto. Bueno, iría... Del 21 de abril al 13 de mayo. Menos de un mes. Todos cambian en cantidad de días. Tauro, del 14 de mayo al 24 de junio. ¿Sí? Sí. Se pasa más de un mes. Géminis, del 25 de junio al 20 de julio. Menos de un mes. Cáncer, del 21 de julio al 19 de agosto. Aproximadamente el mes. Leo, del 20 de agosto al 14 de septiembre. Ese también menos de un mes. Virgo, del 15 de septiembre al 31 de octubre. Habla mes y medio. Un mes y medio, ¿eh? Libra, del 1 de noviembre al 21 de noviembre. 20 días. 20 días. Escorpión, del 22 de noviembre al 29 de noviembre. En seis días, no más. Oficu, del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Sagitario, del 18 de diciembre al 19 de enero. Un mes. Capricornio, del 20 de enero al 15 de febrero. Más o menos, faltan cinco días, ¿no? Acuario, del 16 de febrero al 11 de marzo. También menos de un mes. Y Pisces, del 12 de marzo al 20 de abril. Menos de un mes también. ¿Por qué hay eso que antes casi todos los signos duraban 30 días calendario? ¿Por qué? Porque esta es la línea eclíptica. Ajá. La Tierra, redonda. Esta es la línea imaginaria por donde el Sol va a pasar por todas las 12 constelaciones. 12. Entonces, los sabios, los grandes estudiosos en esa época, dividieron precisamente a la Tierra en 12 partes. Para las 12 constelaciones iguales, cada una de 30 grados. Según el astrólogo moderno, las constelaciones no deben tener la misma cantidad de grados. Porque hay unas más grandes y otras más chicas. Por eso la diferencia. Por eso es la diferencia de los días. Y el Sol se demora más en una porque son más grandes. Por ejemplo, a Escorpión, que es del 22 de noviembre al 29 de noviembre. ¿Una semana? Solo seis días, no más. Seis días, siete días. Y es pequeñito, ¿sí? La constelación es pequeñita. Y Oficu, que viene del 30 de noviembre al 17 de diciembre, se mete en medio de Escorpión y Sagitario. ¿Sí? O sea, saca a Sagitario para... agarra unas partes de Escorpión y de Sagitario. Y después, entonces, Sagitario viene del 18 de diciembre al 19 de enero. Cuando Sagitario no era sino hasta diciembre. ¿Todo el mes de diciembre? Bueno, debido al tamaño de las constelaciones. Pero esto lo dice este astrólogo que estudió bastante astronomía. Entonces, se está metiendo la astronomía y la astrología. En una sola ciencia. Y está afectando. Sin embargo, pues, es verdad que el Sol, ahora ya debido al movimiento de rotación y a que los ejes de la Tierra no son redondos, sino chatos. Ya se sabe que se están achatando. Y que la inclinación de la Tierra hacia un lado hace que el Sol, entonces, se esté tomando como otra constelación más acá. Y es porque esa constelación de Oficos sí existía y se sabía que existía. Pero cuando se hizo la astrología, se tomó una línea imaginaria redonda. ¿Sí? Ahora, como la Tierra se inclina un poco, el Sol está agarrando esa constelación. Eso fue lo que descubrieron la NASA y que la Real Sociedad Británica fue la que, a través de medios prestigiosos, dijo que alertó. Y eso fue en 1995. Eso no fue ahorita. ¿Y por qué demora tanto? No, porque eso se alertó desde 1995, que el Sol estaba agarrando otra constelación. Pero entonces, este astrólogo que es uruguayo, que estudió también astronomía, no es astrónomo, pero estudió bastante la astronomía. Él, desde que salió esa alarma, él empezó a estudiar y él es el que está ahorita diciendo, no, se cambian los signos del Zodíaco. Pero el 99% de los astrólogos no aceptan eso. Fuera de eso, se han hecho encuestas, usted sabe que en Inglaterra, en Europa, la astrología y las ciencias ocultas tienen gran importancia. Allá hay hasta universidades donde uno estudia ciencias ocultas, estudia astrología y le dan su título, ¿no? Entonces, allá se han hecho todo eso, encuestas a todas las personas. Y la gente dice, no, no creo. Y el 99% dice que no aceptan eso. ¿Cuál es la característica de estos nuevos Ofiucos? Bueno, el Ofiucos viene del griego, era un médico, un médico que lo convirtieron como en un dios porque decían que revivía a los muertos. Era muy dedicado, muy humanitario y ayudó mucho en la medicina y ayudó mucho a la humanidad. Entonces, lo convirtieron como en un dios. Ese es el símbolo de Ofiucos. El báculo con la serpiente. Con la serpiente. Las características son muy parecidas a los agitarianos. Como todos los signos de Zodíaco, tiene tres decanatos, más o menos. La primera parte, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, creo que es, son muy humanitarios y tienden a todo lo de la medicina. Los segundos vienen, son un poquito más diplomáticos, más sociables y así, ¿no? Tienen características positivas, bastante características positivas. Negativas tienen en que comienzan una cosa y no la terminan. Son características así un poco difíciles, ¿no? Por cierto, que este símbolo de Zodíaco, pues, tiene que ver con el presidente Varela. Él es del 12 de diciembre. Exactamente. Precisamente, precisamente aquí, él va a pertenecer al nuevo signo, Ofiucos, porque precisamente del 30 de noviembre al 17 de diciembre, agarra todo eso. Pero yo le digo una cosa. Estamos en la etapa en que Saturno, hablando de Sagitario, Saturno está metido en Sagitario. Saturno, acuérdese que por eso es que lo llamamos el diablo, porque Saturno se representa como el diablo en el tarot. Entonces, Saturno, cuando va a entrar ahora a su propia casa, que es la de Capricornio, Capricornio, su planeta es Saturno. Se dice y se hay pruebas de otras épocas en que cuando Saturno entra a su propia casa, hay revoluciones y cambios a nivel de iglesia, que ya se ven los cambios en la iglesia, el Papa, cómo ha hecho cambios grandes, a nivel de gobiernos y de estados, de potencias mundiales, a nivel de bancos, de todo, de finanzas, a nivel religioso y a nivel. Entonces, por eso es que yo pienso que hay esas revoluciones y esas tendencias. Pero la astrología viene desde antes de Cristo, es más, antes de Moisés, 5600 años, Moisés fue 4000, 5600 años en el Medio Oriente, ya se sabían de las primeras constelaciones, que fueron Géminis por aire, Sagitario por fuego, por Pisis, creo que era por agua y que más falta, la tierra, ¿no? Por tierra, por tierra, creo que era, a ver, Virgo. Esas eran las primeras constelaciones, ¿sí? Y 3000 años antes de Cristo estaban las otras que fueron las... Sí, las 12. Las otras constelaciones. Bueno. Así que eso tiene mucho tiempo, viene de Cábala y eso es como querer decir que hoy en día hay un número más en la numerología o hay una letra más en el abeceario, entonces la gente no va a aceptar. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que tenemos, con los 12 tradicionales. Sí, exactamente. Así es, Casandra, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.